Gabino Barrera Vestido de manta habló con madero, traía arriscado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Y aunque pisaba sobre los guisaches, sus plantas no se espinaba Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Y aunque pisaba sobre los guisaches, sus plantas no se espinaban Era alto y bien dao, muy ancho de espaldas, su rostro mal encachao Sus cejas cerradas parecían las alas del buitre de las montañas Con una botella de caña en la mano gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero el indio suriano, un hijo de buena mata Con una botella de caña en la mano gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero el indio suriano, un hijo de buena mata Recuerdo la noche que lo asesinaron a un lado de Tlapehuala Dieciocho descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada Gabino Barrera con todo y caballo cayó con la balacera La cara de ese hombre revolucionario quedó besando la tierra Gabino Barrera con todo y caballo cayó con la balacera La cara de ese hombre revolucionario quedó besando la tierra